Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM Y hoy vamos a hablar sobre el próximo evento de este fin de semana, comenzamos Muy buenas a todos cracks, que tal estáis, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video Y si hoy tenemos grandes noticias, como lo habéis visto en el titulo, vuelve uno de los mejores eventos de OSM O si no prácticamente que es el mejor, la verdad que se viene un eventazo chicos, la verdad que está al 99% confirmado Y bueno antes de presentarlo, quiero decir obviamente que a ver, recordemos una cosa Puede pasar, puede pasar de que OSM de un día para otro puede cambiar, eso si lo sabemos de sobra Que la puede cagar, que puede sacar una misión como fue la semana pasada, que cambia, que tal, que hay una misión, etc, no se que Y ya no hay evento, puede pasar, puede pasar Entonces, si este evento no sale, es por culpa de OSM, no tengo yo la culpa o lo que sea de que este evento no salga Está super confirmado Y bueno chicos, pues hablando sobre el evento, vuelve el evento de leyendas doradas Es un evento que tenéis que aprovechar al máximo, sobre todo porque lo tenemos una vez cada 3 o 4 meses Ojo con eso, 3 o 4 meses Ojo Este evento es muy top, ¿por qué? Porque son dos eventos en uno Primero de ellos, las leyendas, que ahora explicaremos como funcionan Que si de verdad merece la pena pagar tanto por ellas, etc Y luego aparte tenemos progresión extrema en jugadores abueletes, en jugadores veteranos Así que nos viene de lujo, de lujo Ya sabéis que siempre recomiendo que tengáis jugadores abueletes en vuestra plantilla Sobre todo porque Steven es de capitán, tiene más experiencia Y además hay algunos que rinden muy pero que muy top Tipo Cristiano, tipo Neuer, tipo Messi, tipo Sergio Ramos Son jugadores que rinden espectacular a pesar de que tengan una edad muy alta Vale, primero de todo chicos, ¿cuándo empieza este evento y cuándo acaba? Este evento tiene que salir este viernes Y acabar el lunes Vais a tener por aquí los horarios del fin de semana como siempre lo hacemos Así que vais a tener tiempo obviamente de hacer una captura o lo que sea Si necesitáis saber o echar un vistazo a qué hora empieza en vuestro país A qué hora acaba en vuestro país Lo vais a tener todo por aquí Vale gente, vamos a explicar un poco cómo funciona este evento Porque es muy fácil de explicar, sobre todo la primera parte Que es con los jugadores abueletes En este caso Erdin Haaland Que en este caso, pues bueno, a ver Primero, veis aquí a Haaland, etcétera Sí, lo veis con media 93, viene con media 87 en OSM Es porque estoy en el Borussia Dortmund Pero obviamente con el idioma alemán Como ya lo hemos explicado que se puede hacer Haaland no está disponible en el mercado Ni para venderse, ni para nada O sea, nunca Porque no tiene licencia OSM con la Bundesliga Entonces es un poco F En este caso yo estoy con el Borussia Dortmund por ahí Pero bueno Primero de todo chicos Veis jugadores jóvenes como por ejemplo Haaland 21 años Va a tener la misma progresión de siempre O sea, este evento De progresión extrema para los abueletes Pues es solamente para los abueletes No para Haaland En este caso sí que se aplicaría un poco a David Álava A Amy Martínez Ya que tiene más de 29, 30 años Entonces a eso sí que se les aplica más Esos jugadores van a recibir una progresión mucho más extrema Y aparte de eso en 8 horas también No va a ser entrenamiento rápido o cosas así No, el entrenamiento va a seguir durando 8 horas Y los jugadores abueletes van a tener más progresión Solamente en entrenamientos En amistosos no Solamente en entrenamientos tal y como lo estáis viendo Vale, ahora vais a ver por aquí Obviamente la portada que es la del evento Donde obviamente está en inglés Golden Legends Y estáis viendo por ahí a Pirlo y a Van Basten Más o menos así son las cartas Como estáis viendo por ahí La de Pirlo y la de Van Basten O sea, son prácticamente así ¿Cómo funciona este evento? ¿Y qué leyendas van a salir? Normalmente salen leyendas por cada posición Salen delanteros, salen extremos Salen mediocampistas Salen defensas, salen porteros Normalmente suelen salir 4 o 5 cada día Es decir, el viernes os van a salir 4 o 5 leyendas Por cada posición O sea, me refiero 5 leyendas y a lo mejor os sale un delantero Un mediocampista, un defensa y un portero Por deciros así Así que van a salir Vamos a poner 4 el viernes ¿Qué pasa con esas 4 leyendas? Si las compráis el viernes, bien Si no las compráis el viernes, van a desaparecer Y el sábado aparecen otras leyendas nuevas Totalmente diferentes Imaginaros que el viernes sale Ronaldo Nazario Ronaldinho, Kaká y Casillas Pues esos van a desaparecer Y el sábado a lo mejor sale Robinho No sé quién deciros más O sea, Gullit y alguno que otro más Gullit, Xavi y otro más Por deciros Y Petersec Salen diferentes Bien, eso es lo del sábado También van a desaparecer Si no los aprovecháis Y el domingo van a salir cartas nuevas Que duran obviamente hasta el lunes por la mañana Que es cuando se acaba el evento Hasta ahí todo bien ¿Van a quedar esas leyendas ahí en el mercado Aunque no se compren? No chicos El lunes desaparecen del mercado Así que quien las tenga bien Quien no las tenga Pues una F Aparte ¿Cuánto vale cada leyenda chicos? Cada leyenda va a valer entre 20 y algo millones Vamos a poner entre 22 millones y 40 millones Depende de la media con la que venga Suele venir con media alta Os aviso desde ya Media 90 para arriba Suelen venir casi todas las leyendas Así que estaros súper atentos Os va a servir para equipos que tenéis top O que tenéis ya un poco a tope Entonces suelen venir todos con 26 años Todas las leyendas van a tener 26 años Y aparte de eso Pues os van a venir con media alta Es decir Hay algunos que vienen con media 97 Algunos que vienen con media 93 Pero siempre es más 90 Así que estaros súper atentos Aparte obviamente del precio Que ya lo hemos dicho Que es entre 22 y 40 millones Que va a ser el precio de una leyenda Vais a tener que pagar 100 monedas de campeón Por eso os he dicho desde hace una semana Ir viendo monedas Ir viendo anuncios para conseguir monedas de campeón Y al menos poder fichar una leyenda Súper importante ¿Cuándo recomiendo fichar leyendas y cuándo no? Si estás a principio de temporada Pues obviamente te la recomiendo que la fiches Porque la vas a disfrutar durante más tiempo La vas a disfrutar durante toda la temporada Y sobre todo chicos La vais a disfrutar en la Winners Cup Porque lo más seguro es que os clasifiquéis a la Winners Cup Así que hasta ahí todo perfecto Si estás a mitad de temporada No te lo recomiendo mucho A no ser que tengas un equipo de 90 95 o más o menos igual que la leyenda La que venga Para tener obviamente equipo equilibrado Si no lo tienes Si a mitad de temporada ya tienes más 100 de media O más 105 o cosas así Olvídate de la leyenda Porque obviamente no la vas a poder aprovechar al máximo Así que f en el chat Y aparte de eso Final de temporada pues tampoco te la recomiendo Solamente la recomiendo un poco más Si es al principio de temporada Y en cuanto a torneos chicos Winners Cup Champions League o lo que sea Si veis, si estáis en esos torneos No os recomiendo fichar leyendas ¿Por qué? Porque la vais a disfrutar muy poco 6-7 días Y pagar 100 monedas para 6-7 días Pues obviamente no merece la pena Así que merece más la pena Si estáis empezando con un equipo nuevo ¿Qué es lo que pasa si tenéis un equipo Por ejemplo nuevo de 80 de media? Y ficháis una leyenda de 95 Vale Podéis usar esa leyenda Pero no os va a dar el rendimiento esperado Hasta que no equilibréis la plantilla O sea tenéis que equilibrar primero la plantilla En 90-95 de media más o menos Y luego ya pues la leyenda Si que va a dar su rendimiento al 100% O sea súper recomendado eso Vale y ahora como último chicos Vamos a explicar Para qué sirve una leyenda Qué diferencia hay entre una leyenda Y un jugador normal Carta normal ya sabéis las que son Las normales, las azules de toda la vida Y estas van a ser blancas y doradas Bien Cuando tenéis una leyenda chicos Si la sabéis usar Si tenéis equipo equilibrado Si tenéis unas tácticas buenas etc La leyenda os va a ayudar mucho Os va a salvar de muchísimas Yo por ejemplo he tenido Por ejemplo a Pirlo Y también he tenido a Van Basten Y también he tenido a Peter Cech de portero Y con Peter Cech solamente me han marcado Me parece que en 45 partidos Si me han marcado 10 goles Ha sido un milagro 10 goles Peter Cech Porterazo Me ha salvado de muchas Muchas penaltis parados Etcétera En Copa En Copa también Penaltis parados En Winners Cup O sea me ha servido muchísimo Peter Cech de portero También he tenido defensas También he tenido laterales Todos dan un rendimiento espectacular Si lo sabéis usar Además de eso Apoyan Y Ayuda muchísimo al equipo Ayuda muchísimo Al rendimiento del equipo Si la leyenda Pues está bien rodeada De De jugadores equilibrados De su nivel Obviamente Os va a servir muchísimo más Va a ser Va a ser prácticamente Como la estrella De vuestro equipo Y va a hacer Que el equipo Rinda muchísimo mejor Y ya sabéis Que si el equipo Rinde muchísimo mejor También las tácticas Os van a funcionar mucho mejor Y por lo tanto Vais a tener Mejores resultados Que tengas una leyenda chicos Si no sabéis usarla Obviamente O si tenéis equipo desequilibrado Y todavía no sabéis Lo que es un equipo equilibrado Y todo este tipo de cosas No os recomiendo Que os gastéis 100 monedas de campeón En una leyenda ¿Por qué? Porque os vais a decepcionar mucho Porque no vais a saber usarla Y por lo tanto Vais a tener malos resultados Etcétera Y la leyenda No os va a hacer nada Prácticamente Porque no Nos va a hacer milagros Y aparte de eso Pues solamente Vais a Vais a criticar Vais a decir Es que Yo he comprado una leyenda Con 100 monedas Y es que no sirve para nada No Es que no sabes usarla Entonces Recomiendo obviamente Que si no tienes experiencia Si eres novato No te recomiendo Que compres leyendas Que gastes Esa 100 monedas de campeón Hasta que obviamente No aprendas a jugar Mejor a OSM Y bueno cracks Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Este video Este va a ser El evento Este fin de semana Espero que lo aprovechéis Muchísimo Y ya sabéis Dejar un buen like Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!